La diferencia entre medicina y veneno es la dosis. Permítanme demostrarlo. Mi parte favorita del trabajo. Probar los productos. ¡Me encanta! ¡Muévete! ¡Ahora! Muere por mí. No necesito ensuciarme las manos. ¡Ay, pero vaya que lo disfruto! ¡Mátalos y sufre! ¿Trabaja para mí o trabaja contra mí? No importa. Al final todos terminan de mirar. Yo financié a la fabricante de tus pistolas a mirar. Esas armas son mías por derecho. ¡Apártate, gusano! No pienses, solo hazlo. ¡Ven aquí! Recuerda quién te ayudó cuando lo necesitabas. ¡Nunca te metas con Renata Glass! No tenemos que ser enemigos. Déjame cambiar tu opinión. ¡Progreso! Competir es para los débiles. Yo domino. Es señora Glask si valoras tu vida